Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo estáis? Un verdadero placer disfrutar de vuestra compañía, un verdadero gusto teneros de vuelta por el canal de YouTube. Espero que estéis muy bien y espero que vengáis con ganas de continuar la historia de Camby, nuestro primer protagonista de este Alone in the Dark, de este nuevo título que ya sabéis que salió hace escasos días y que de momento nos estamos disfrutando un montón con esta parte tan de investigación, tan rollo noir, tan rollo putlero. También tiene acción, pero de momento a mí personalmente me gusta bastante más este tono. Vamos a continuar desde donde lo dejamos. Ya sabéis que estamos en esta mansión estuperta de Erceto, que ya sabéis que es el lugar o uno de los lugares donde se desarrolla la historia. Y acabamos de coger una de las piezas utilizando, ya sabéis, la manguera para hacer que saliera. Vamos a utilizar el mapa y vamos a ir hacia atrás, porque por aquí yo creo que todavía nos queda, ya sabéis que hay que hacer bastante backtracking, ¿de acuerdo? Hay que hacer algo nos mira ahí desde... ¿qué nos mira? ¿hay algo? No sé, algo nos mira. Hay que hacer bastante backtracking. Ah, ¿no puedo ir hacia atrás? Vale, pues... Me acaba de romper, ¿eh? Me acaba de romper, porque creo que ahora me parece que aquí tampoco puedo subir, tampoco puedo venir, me parece. Aquí sí. Aquí no puedo. Aquí no puedo. No, no me permite venir por aquí. Vale, pues si no me permite venir por ahí... Ya tendría que venir hacia aquí. No, pero no puedo... No. No puedo acceder... Puerta con cerrojo. Oficina de secretario. Vale, pues nada, vamos a tomárnoslo con calma. Esta creo que aquí... Vale, aquí el mapa no me sirve. Aquí no me vale. Aquí... Al principio tendría que... Vale, me lleva a la salita. La FAC. Aquí no tengo nada que puedo utilizar. Es la radio. Es la radio que suena de forma random. Qué mal rollo de dar a la radio, tío. Os lo digo, ¿eh? Me ha dado bastante mal rollito, os digo. Vale. Por aquí diría que no hay nada más. Vale. Vamos a ver la parte de arriba. Porque todavía nos falta una planta. Ya de mirar. Vale. Hay algo que... Meten como... Algo meten debajo de... Necesito una llave. Meten algo debajo de la puerta. Como para fijarla. ¿Sabes? Puesta atascada, tío. Sí, sí. Una puerta atascada. Hay algo que... Meten algo para que no podamos... ¿O qué? Vale. Aquí creo que no te necesitamos absolutamente nada. Bueno. Pues... Nos volvemos. Aquí... Está el lavabo. Que aquí el lavabo... Aquí no había... Nada. Exacto. Y aquí... Esta está cortada porque... Tendríamos que llegar desde el comedor para abrirla. Vale. En la habitación de Loti... Claro. Aquí es la llave. Pero la llave... No la vamos a encontrar... Hasta que lleguemos al salón principal. Que está la niña jugando con ella, al parecer. Escalera de servicio... Galería... Cerrado... Cerrado... Salita... Sala de estar... Balconada... Recepción... Hombre, lo único que... Perdón, no quería venir hacia aquí. Quería venir... Hacia aquí. Exacto. Voy a usar la balconada. Venimos hacia aquí. Damos a la sala principal. Aquí no podemos entrar. Por esa puerta no podemos salir. Aquí volvemos aquí. Y aquí está cerrada, si no me equivoco. Y aquí está la oficina que no puedo pasar. Está porque tendríamos que abrir... Entrar desde el otro lado. Y aquí estaría el puzzle. Aquí necesitamos una llave, que lo tenemos. Y aquí un puzzle. Puzzle... Que todavía no podemos hacer absolutamente nada. Ok. Bueno. Vale, pues nada. Aquí poquita cosa, os digo. Por no decir ninguna cosa. Vale. Pues nada. Vamos. Aquí está, lian a las escaleras. Y aquí lo único que se me ocurre... Es que tengamos que solucionar el puzzle de... Es que no se me ocurre otra cosa. Esta está cerrada. No podemos acceder. Y aquí nos faltaría otra. Para el reloj. Otra parte. Y luego tendríamos que moverlo... Para... Hacer que concuerde. Para hacer que concuerde. Ok. Porque yo ahora mismo no puedo tocarlo, ¿no? Vale. Pues colocamos esto aquí. Y yo creo que... Aquí no. Está cerrado. Aquí no puedo acceder. Porque no tengo ninguna llave. Vale. Con calma, chicos. Con calma. Con calma. Aquí. No tenemos que entrar a nada. Porque ya está todo completo. Y es esta... Esta... Esta qué, tío. Está aquí el rollo, tío. Mirad. Esto está bien hecho. ¿Os dais cuenta? Porque ya no nos permite interactuar con ello. Lo que pasa es que se activó algo... Pero no sabemos el qué. Pero como veis, esto ya está bien porque no nos permite... Es que aquí no hay más números. Es que aquí no hay más números. No, esto era para lo otro. Esto era para aquí. Vale. Bien. Vamos a hacer una cosa. William Arch... Es que tengo aquí el móvil. Esto puede que... Dame un segundito. Bien. Vale. Entiendo. Vale. Tenemos a William Arch... Que sería el 2. Y el 2 sería Piscis. Sería... Piscis. Ok. Tendríamos a Mosig. Que Mosig... Mosig no aparece. Vale. Siguiente. Norakith. Vale. No pasa nada. Norakith. Norakith sería el 4. 1, 2, 3, 4. Sería Tauro. Y el último sería Girar. No. Porque Tauro sería aquí. Sería aquí. Maravilloso. Maravilloso. Qué gustoso, ¿eh? Cuando juego... Mola, chaval. Fantástico. Venga. Nos vamos. ¡Vamos! 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 creo que he visto esto en algún lugar ok ¿qué es lo que está pasando? ok lo único que se me ocurre lo único que se me ocurre si la primera no puedo cambiarlas a ser ahí no necesariamente la del medio no puedo cambiarla o sea que es la que marca es la que marca yo creo que está bien a no ser no lo veo no me gusta tiene que ser alguna de estas tres que esté cambiada no me corresponde a esa os digo esa tendría que ser ahí esa tendría que ser ahí veis que tiene ese pedacito a la izquierda entonces tendría que ser esta por esta ok bien entraría aquí disculpadme ¿encuentra los números del talismán ocultos en el reloj astronómico? vale si no me equivoco ahí estaba el otro puede que sea referente a esto no lo sé es que los otros no nos sirven quiero decir si os dais cuenta el primero es el talismán el de abajo es el que acabamos de hacer vale vale pero no puedo interactuar absolutamente con nada ok 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 Vale. Vale, lo único que... ¿Cómo puedo saber el número? Bien. Aquí lo tengo. 6, 4, 3. 6, 4. Espera, es que cuesta este. 6, 4, 3. Ahí está. Final de las habitaciones. Es la habitación del Jeremy. Obviamente. Vamos a otra zona. Vamos a dar un salto. Está muy chula la idea. A mí me gusta mucho la idea, tío. La verdad. Busca a Jeremy dentro del túmulo atroz. Más allá de la plataforma petrolífera. Era... Sí, no le gustaba nada a Jeremy esta sección. Lo decía. Ah, mira. Puedo ir al sigilo. Acabo de dar mi cuenta. Esta zona no le gustaba nada a Jeremy. No sé si lo recordáis que lo decía en el diario. Hombre, te van a quedarnos munición a saco, digo yo. Porque esta sección ya es un poco como... No hay nada. Es un poco como... Estas secciones son como más de acción. Si os dais cuenta. Las partes de deserto son más investigación. Informe de la plataforma. Dice... Lunes. Tono en orden. Listo para la entrega. Mantenimiento. Hay que limpiar el surtidor. Cualquier tipo de manipulación provoca grandes derrames. A menos que se planifique apropiadamente. Martes. Entrega. Perdón. Entrega retrasada. Pero hecha. Mantenimiento. Puerta de servicio. A punto de colapsar. Miércoles. Los prospectores han accedido a regañadientes a mostrar el tumulto funerario del señor Harwood. Un pintor que leyó en la prensa sobre nuestros hallazgos. Ha anunciado que volverá mañana para intentar entrar. Jueves. Los esfuerzos del señor Harwood se retrasan. Su presencia parece poner nerviosos a los trabajadores. Harwood ha prometido no volver al complejo. En su lugar ha aceptado la oferta del Ocifier. El capitán del barco que lo llevará mañana por la mañana al lugar. Esperemos que así concluya este asunto y pueda reanudarse el trabajo. Mantenimiento. El puente de la torre de extracción con el Bayou se ha derrumbado. Hay sospechas de sabotaje. Viernes. El diablo nos guía ahora. Puerta cerrada. Vale, no tengo un mapa, obviamente. Podría... Tal vez utilizar la cizalla, pero bueno, no creo. Fuera factible. Ahí no puedo subir. Lo único que se me ocurre... Es entrar por aquí. Objetos para destralar a los enemigos. Por aquí no hay nada. Cerrado. Me extraña que no haya como sigilillo. El sigilillo este que le meten a los juegos, ¿sabes? En plan de te agachas un poco. ¿Entendéis lo que quiero decir? Aquí hace falta una palanca, seguro. Una palanca. Ese sigilo un poco como en plan, ¿sabes? De las sofás o algo así. ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿Entendéis lo que quiero decir? Me extraña. Me extraña mucho que no lo tenga. Llave del muelle, estupendo. Unas balas. Esto está desbloqueado. Fantástico. Así que ya podemos salir por aquí. Balas. Un poco de vida. No sé si podré curarme. Sí. Vale. Me cura a tope. Echemos un vistazo. A ver qué hay aquí arriba. ¿Puedo subir? Ahí creo que hay vida, me parece. Ese creo que es vida. Si no me equivoco. Bueno, mira. Alcohol. Alcohol. Alcoholoncio. A ver si me entendéis. Del barato. Del malo, además. Tiene una pinta de lo... Ya dijo que le gustaba el alcohol malo. Que no... Que no controlaba mucho... Póngame de lo malo que a mí me vale. Pues ya está. ¿Esta llave me sirve? Aquí puede que haya algún recurso. Vale. Unas balas más. Palanca del puente. Vale. Tenemos la palanca. Tenemos la palanca. Ok. A ver, ¿dónde está el colega? Yo no veo nadie aquí. Pero va a aparecer. Realmente. De hecho, es debajo de la tierra, tío. Que fumote. Está rota, eh. El arma. Ok. Vamos a utilizar la palanca. It worked. Uh, shit. Vale. Ahí he saltado un pelín, eh. Es cierto. No lo niego, eh. Ya estoy pensando en si puedo disparar a... 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 Voy a cambiarla. No hay absolutamente nada. Esto supongo que será alcohol. No puedo cogerlo. Chiquito bofetón. Vale, en principio en la madera no puedo aparecerme. El contexto es que aparece en la tierra. Hombre, seguramente me aparecerá si pongo un pie. ¿Verdad? Aquí vendrá. Ah, viene otro. Ah, creo que te... Vale, nos están. Es como que te incapacitan. Es un poco la idea. La idea es un poco esa. Creo que como que te incapacitan. Vale, a través de una barrera. Esto me lleva de nuevo... Esto es otra sección. Vale, un segundo. Eh... Creo que este es otro acceso. Ahí hay una casa. Creo que podría entrar. Tiene que haber alguna cosita por aquí. Recursos o algo así. Una pala. Me sirve. Me gusta como... A ver, me parece... Me parece apropiado... Personalmente me gusta como diferencia. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Es decir, me gusta como diferencia. Las partes de la casa. Mundo real. Que es un poco como más... Investigación... Puzzle... Con esta es un poco más de acción. He de decir que a mí personalmente me gustan más las otras partes. Me gusta... Me gusta más la parte puzzle, investigación... Tal. Porque... Eh... El combate no creo que sea malo... Pero tampoco me parece la repanocha. Es decir, ¿no? Que tampoco es que me parece horrible. Pero bueno... Tampoco me parece increíble. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Pero estas partes tienen tensión, tío. En serio, eh. Os lo digo. ¡Vamos! ¡Vamos! Tienen... Tienen mal rollito, tío. Estas partes, eh. Os lo digo de verdad, eh. Tienen... Están como guay llevadas, tío. No sé. Te metes mucho en el rollo. O bueno, yo por lo menos. No sé. Mira, podría haber tirado ahí un córcel. No lo ve. Vale, ¿y si me lo llevo? Algún bicho por ahí. Creo que hay uno por ahí. ¿Puede ser? Sí, hay algo por ahí. Hay otro ahí. El problema es que los tiras, tío. Es... No sé. Es... El sistema es un pelín raro, eh. Os digo. A ver, esa sección es como... Lo suyo sería pasar con sigilo, ¿entendéis? Sería lo suyo porque así no llamas la atención. Haces menos ruido. ¿Entendéis? Esas partes están hechas justamente para eso. Para que te muevas lento. Música a tope, eh. Vale, esta tuya. Conocimiento prohibido. Bestia de carga. No parece que haga nada. Unas balas. ¿No? Ok. Sigamos. Eh... Que estés herido puede que... Haga que nuestro personaje se mueve más lento o algo así. ¿O es cosa mía? Vale, ya habíamos entrado. Vale, puede que entonces por aquí... Aquí no hay nada. Diría. Bueno... No hay nada. Digo... Vamos a curarnos Ahora si Es que Antes hicimos lo del molotov Me gustó tanto tío Que ahora Pero sabes Hay veces como que no Yo creo que sale más rentable Pasar esta sección Sin llamar mucho la atención Y ya está Nos dejamos de historias Y nos dejamos de Movidas Y punto Así que hombre Si puedes disparar Si puedes golpear con el molotov Mejor que mejor Pero bueno No creo que sea Necesario Mucho menos Vale, ojito ahí Aquí nos da Un poco de tema Obviamente Vale Como vamos Me llevaste puesta Rey Vale Me sirve He de decir Que a mi me sirve Voy a esperar Para no quemarme Porque Puedo quemar Y supongo Que tendremos Para esto tal vez Arriba Oh 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 Shit Tela resistente. Podemos utilizar esta tela para bajar. Tiene todo el sentido. Un poco de munición, me sirve. Mientras no me salga un caimán, todo bien. Uf, que no lo tengo yo muy claro. No sé qué coño hay, pero me da muy mal rollo. No sabéis lo que me alegro de que haya pasado de mí. Es el maldito que se habló de Jeremy en el libro. Puede que se refugiera aquí Ah, es la hermana del otro enfermero Es la hermana de Jeremy Perdón, la hermana de Jeremy, la hermana del enfermero Ah, vamos de nuevo ¿Qué? ¿Estío? Oh, Dios mío Menuda librada, amigos Por cierto, esta no podré cogerla ya, ¿verdad? Bien, ¿qué hay aquí dentro? Espátula Ah, vale, ¿eh? Pista Reflexiones sobre el poder de la palabra en determinados textos De Juan Luis Jorge Actuar es algo divino en sí mismo Hasta el más leve movimiento de la mano es manifestación de la actividad del alma Sin embargo, la monotonía de la vida diaria bruma fácilmente el libre albedrío Nuestras acciones se vuelven repetitivas y rígidas a pesar del lujo y las comodidades Disculpadme La verdadera divinidad radica en la elección de abandonar el escenario donde todos actuamos Las personas que descubren inesperadamente esta libertad que nada afectadas por el terror de la revelación y se sumen en un estado de parálisis o peor de aún, intentan suicidarse Sin embargo, si se capea la tormenta, se descubre que más allá del miedo existe una senda divina Una oportunidad de desligarte de tu destino y crear algo nuevo, algo que no hayas planeado ni esté predestinado Resulta difícil explicar este tipo de actos, pues trascienden a nuestras elecciones cotidianas No se trata de una decisión banal como elegir una profesión u otra, o con quien casarse Abandonar el escenario, se haga como se haga, no es una cuestión de corrección de rumbo Es un rechazo de la historia que el creador está contando Llave del sátano, fantástico Estupendo Si no me equivoco Aquí podríamos utilizar la espátula Sí, sí, ya lo sé Estoy hablando con el juego, me refiero a lo de... A lo del... el... este Vale, aquí necesito algo Coyer para perro, se acaba un módulo de regalo ¿Qué es esto? Aquí ahora puedo coger... La escopeta, si no me equivoco Ahí está Nice Now we're talking Yes Bitch Escopeta Fantástico Sería hacia abajo Ahora sí que hablamos ya... Palabra seria, mira Palabra seria Aquí conseguimos otra llave, llave de la bodega Fantástico Aquí puedo coger algo Un poco de munición Cartuchos de escopeta Fantástico Y aquí hay un... Instrucciones de la lente La lente Barlow, instrucciones Para duplicar el aumento del telescopio solo tiene que encajar esta lente Barlow en su instrumento Luego calibre la distancia entre lentes haciendo uso de los ajustadores por lo cual deberá mirar por el ocular Solo tiene que buscar una posición en la que vea una imagen nítida y enfocada Cuando esté correctamente calibrado el telescopio le ofrecerá una imagen clara y de excepcional aumento Que lógicamente ahora mismo no podemos Bueno, estupendo Bien Aquí creo que de momento esto nos sirve Eh... Vale ¿Dónde podremos utilizar...? Esto está cerrado Vale Nos obliga... ¿Qué? 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 Oh, shit Oh, shit Déjame curarme Déjame curarme Déjame curarme Déjame... ¡Uff! ¡Uff! Como he sufrido ahí, amigos Como he sufrido ahí Como he sufrido ahí Vale... No pasa nada, no pasa nada Todo bien Vale... Tenemos cartuchos de escopeta Vamos a recuperarnos aquí Todo bien No ha pasado nada Tampoco ha pasado nada grave Simplemente no nos esperábamos esta historia Bueno, nos ha pillado un poco, pero sorpresa Es lo que tiene que hacer el juego También, pillarnos un poco ahí a ralentir ¿Os parece? Bueno Vale, voy a coger pico, me sirve A tope de power ¿Quién pillara un huesquito? Ahora Ok Bien Nos cagamos Creo que aquí podía No, aquí no puedo Aquí tengo otra Puerta Que me lleva a la zona De abajo, cierto Vale Aquí tenemos un nuevo acceso, si no me equivoco Bien Fantástico Hay algo interesante por aquí Billete de tranvía La ciudad creciente Hombre, me venía un pelín bien Ahora un poco de alcohol Tampoco nada muy loco Pero bueno Te voy a decir que un pelín de alcohol ahora Pues lo agradecía Bien ¿Qué nos vamos a encontrar aquí? Hombre, aquí tiene que haber alcohol a patadas Es la bodega, tío Dios Joder No te vale el vinato Palanca Un disyuntor eléctrico de una caja de fusibles Vale Y aquí falta Un fusible Bueno, circuito Ahí está Ok Pues bien Bueno, ha funcionado Yo creo que ha sido un poco liada esto, ¿no? ¿O qué? ¿Nos parece liada? Vale Tenemos el mango de la válvula Bueno ¿Me sirve? Oh, shit Yo creo que una pala puede ser más factible Os lo digo, de verdad Bien Bien Podría utilizar Esto ¿Y qué podremos encontrar por aquí? Creo que no puedo interactuar con el puzzle No ¿Jeremy? ¿Jeremy? ¿Qué diablos está pasando aquí? Buah, la tripofobia, tío La puñetera tripofobia, tío Madre mía, colega La puñetera tripofobia que me acaba de entrar Terrible, amigos Terrible Vale Pues nos faltaría Otra parte más Trozos de la placa Dice Dice ¿Sabes, señor Witch? He visto un trozo de la placa que rompió Lisa Creo que se ha intentado ocultarla Pero no se le da muy bien Se limitó a tirarlo en el cuartito de herramientas que hay detrás de la caldera Lo deja allí No quise avergonzarla Cogiéndolo Mientras ella miraba En lugar de eso Fuimos arriba y nos pusimos a jugar al backgammon La dejé ganar porque es muy infeliz El trozo se parecía el expuesto en la habitación de Cassandra Ese ya lo he visto, ¿verdad? O de verdad tiene la vista tan borrosa Espero que no se sienta mal por sus gafas Solo parece idiota cuando entorna los ojos Quizás, si tuviera más ojos Vería estas cosas Ojalá tuviera todos los ojos que necesita Su hueso favorita, Grace Más lista la Grace que todas las cosas Madre de Dios Bueno, amigos, amigas Pues nada ¿Qué os parece si lo dejamos aquí? Yo creo que hoy ha sido Pues muy interesante Hemos avanzado un montón Hemos conseguido nuevas armas Hemos Resultado bastantes puzzles Hemos dado otro salto Seguimos avanzando Seguimos pasándolo bien Y por supuesto seguimos disfrutando De este Alone in the Dark Si os ha gustado el vídeo Como siempre Por favor, apoyadlo Dadle amor De la forma que queráis Y nos vemos mañana Con más historias Cuidaos Chao